SEMELS, Centro de Medicina Estética y Longevidad Saludable, especialistas en medicina funcional. Cuidamos tus niveles hormonales con la hormona videntica para estar en equilibrio y plenitud. SEMELS, Centro de Medicina Estética y Longevidad Saludable. Hoy nos encontramos en Tepic, Nayarit, en el Centro de Medicina Estética y Longevidad Saludable con la doctora Natalia Palomino, especialista en medicina estética y longevidad. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente contigo. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues gracias por recibirnos aquí en Tepic, Nayarit, en este Centro de Medicina Estética y Longevidad Saludable. Doctora, para platicar de lo que es este tratamiento hormonal natural, la hormona bioidéntica, y bueno, su tratamiento, los beneficios, hoy conocemos un poco de este método de terapia de reemplazo hormonal natural. Así es. Bueno, estamos hablando que la terapia de reemplazo hormonal, específicamente bioidéntica, no sintética, vamos a lograr que el paciente obtenga niveles normales, tal vez para una persona de 35 años, de forma natural. Estamos trabajando con hormonas que son exactamente iguales a las que produce nuestro organismo de forma natural. Esto nos va a brindar que en pacientes que estén en menopausia o perimenopausia, o inclusive antes, en décadas anteriores, cuando empieza la disminución de hormonas, podemos restituir nuevamente los niveles hormonales y disminuir gran parte de la sintomatología. Doctora, ¿a partir de qué edad el paciente puede ser candidato a estos tratamientos? Te voy a hablar de forma general. Realmente, te voy a decir que no existe una edad como tal determinante, porque puede haber hasta pacientes que tengan alrededor de 30, 35 años, que vienen con problemas hormonales muy fuertes. Pero de forma general, estamos hablando de alrededor de los 50 años, cuando la mujer, en el caso de la mujer, empieza con su menopausia y en los pacientes masculinos alrededor de los 55, 60 años, donde se ve manifestada sobre todo la mayor cantidad de sintomatología. Sin embargo, podemos tener pacientes con menopausia precoz alrededor de los 40, 42 años, iniciando con un poco de sintomatología un poco leve alrededor de los 35 años. ¿Cuáles son los síntomas característicos, vamos, que marcan tanto al hombre como a la mujer en esta etapa, esta curva de la disminución hormonal, doctora? Ok, empezamos con el hombre. El hombre, como dijimos, empieza a los 60 años. Tal vez a partir de ya lo de los 50 se puede empezar a sentir un poco más cansado. Alteraciones de cambio de humor. Tenemos la fatiga, la cuestión de dificultad para conciliar el sueño. La líbido, la cuestión sexual sí se ve bastante afectada. Tal vez las erecciones no son tan mantenidas, tan fuertes como las teníamos anteriormente. Y bueno, la cuestión del deseo sexual sí va disminuyendo paulatinamente. ¿Y con la hormona viene un cambio notorio? ¿A partir de cuándo se empiezan a ver esos efectos? Alrededor de los 15 días, cuando es muy rápido, hay pacientes que lo refieren con anterioridad, pero teóricamente estamos hablando de alrededor de 10 a 15 días que se empieza a impregnar la hormona a nivel sistémico. Es cuando vamos a empezar con los cambios. La duración es alrededor de 4 o 6 meses, como hemos estado hablando, aunque hay algunos pacientitos que perfectamente se mantienen a veces hasta 8 meses, pero en general 4 o 6 meses. De 4 a 6 meses la duración entonces de este tratamiento es conocido como un pellet, vamos, su presentación es en pellet. Así es. Nosotros manejamos el pellet que se coloca en el paciente en la grasita, es un procedimiento realmente muy sencillo. Ahorita lo vamos a mostrar, es una cosa como un granito de arroz, que va a depender de cómo venga el paciente, la sintomatología, los estudios, la cantidad de pellets que vamos a utilizar o miligramos. Hay otras formas de complementar el tratamiento que puede ser de forma tópica, pero digamos que el más interesante, el más cómodo y hasta cierto punto uno de los más efectivos es la colocación en pellet. Entonces la presentación es en pellet y en crema. Así es. Se complementa la terapia, básicamente la mujer, nosotros trabajamos con tres hormonas, estrógenos, testosterona y progesterona. La testosterona y el estrógeno se colocan en pellet y normalmente la progesterona va con un ciclo de 14 a 28 días que hay que utilizarla de forma tópica o vía oral, dependiendo con qué síntomas me venga el paciente. Pues este es el tratamiento de la hormona bioidéntica que se ha ido posicionando en los Estados Unidos. Es un tratamiento pues muy buscado por distintas personas, por sus beneficios. Entonces se puede suministrar a partir de cuando empieza esa disminución hormonal. Así es. Más o menos alrededor de los 45 años. Estoy hablando de que el 90% de las pacientes ya vienen de alrededor de 45, 50 años o más. El tratamiento, ¿por cuánto tiempo se puede hacer? El tratamiento lo decide el paciente. Mientras el paciente quiera continuar con la terapia, puede durar años o de por vida. Siempre y cuando también vayamos saliendo bien con los estudios, que viene siendo la mamografía, el ultrasonido de útero y ovarios y nuestros perfiles hormonales para ir marcando los cambios que hemos estado haciendo gradualmente. Pero esto es mientras el paciente se sienta bien y quiera sentirse o seguir continuando sintiéndose bien, pueden durar años. Ahora, ¿se puede utilizar como un tratamiento preventivo? Es decir, anticiparse a la llegada de la disminución hormonal, doctora. Bueno, mira, alrededor de los 42 es muy rotunda la caída de las hormonas. No es necesario empezar a veces con el paciente con las tres hormonas. Muchas veces empiezan nada más con testosterona y progesterona. Todo va a depender del paciente. Hay pacientes que nada más ocupan la presentación en testosterona y es todo. Pero sí, por ejemplo, alrededor de los 50 años, clínicamente o simplemente por la edad cronológica, estamos hablando que va a necesitar la paciente tres hormonas, por ejemplo. Pero sí, alrededor, sí tenemos pacientes de alrededor de 40, 42 años, donde ya están cubriendo las pequeñas caídas que van teniendo hormonalmente y estamos haciendo que la paciente tenga cierto grado de antienvejecimiento, evitando que se vayan dando ciertos cambios, ¿no? Como el deterioro de la piel, deterioro del cabello. Tal vez quieren mejorar la relación con su pareja, ¿de acuerdo? Vienen, por ejemplo, pacientes en un estado de depresión muy grande, en estados donde la libido es muy bajo y la relación con la pareja se ve muy afectada. Semels, este Centro de Medicina Estética y Longevidad Saludable, se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por supuesto. Y aquí, en Tepic, Nayarit, que hoy visitamos esta ciudad y este Centro de Medicina Estética con la doctora Natalia Palomino. Y bueno, invitar al público, doctora, al público del norte, por ejemplo, del país, de Mazatlán, de Culiacán, pues que tienen aquí, Tepic, el punto o la zona punto más cercana, ¿no? Así es, claro. Nos pueden visitar tanto aquí en Tepic como en Guadalajara para procurar, digamos, hacer efectivas las consultas. Cualquier duda que tengan pueden comunicarse al 160-4090, la edad 311. Le resolvemos todas las dudas con las cuestiones de los estudios para hacer una consulta efectiva. Es decir, si el paciente en el momento que hace su cita ya va con sus estudios, podemos hacer un diagnóstico adecuado, puede recibir inmediatamente la terapia. SEMELS, Centro de Medicina Estética y Longevidad Saludable. Especialistas en Medicina Funcional. Cuidamos tus niveles hormonales con la hormona bidéntica para estar en equilibrio y plenitud. SEMELS, Centro de Medicina Estética y Longevidad Saludable.